Gracias y paz, amados hermanos. Miren el vídeo que les muestro a continuación y ahora hagamos un comentario al respecto. ¡Gracias! En los últimos días, haciendo, creo que se llama scroll, eso de ir pasando con el dedo para ver otros vídeos, haciendo un poco de scroll en las redes, me aparecieron dos o tres vídeos de esta señora, de diferentes escenas en diferentes congregaciones, pero tenían algo en común. Esa señora va a las iglesias y lo que hace es que a través de esa danza, esa señora, pues, ministra a las personas. En algunos vídeos pude observar cómo ella, a través de esa danza, llega a las personas, le pone las manos encima, danza un poco incluso alrededor y las personas supuestamente caen por el poder de Dios. He visto cómo otras personas alegan haber sido curadas después de haber sido tocadas en medio de un baile de esta señora. Pero hay cosas que son dignas de comentar. Antes de nada, les animo a dejar un comentario personal a ustedes mismos sobre qué piensan de esto. Yo les voy a brindar mi opinión personal. Es solamente eso. Es una opinión personal que tengo sobre lo que acabamos de ver. Pero les animo a dejar un comentario y colocar qué piensan ustedes de esa escena. Si ustedes van a una iglesia y encuentran eso, una mujer danzando de esa manera y ministrando teóricamente sobre la vida de las personas de esa forma, ¿ustedes qué pensarían? En el vídeo, yo voy a dar ahora mi comentario al respecto. Lo primero que quiero decir es que esto ya no se trata del tema de danzas o no en la iglesia. Yo sé que el tema de danzas en la iglesia es un tema controversial. Yo ya he ofrecido mi punto de vista. Han habido muchas, muchas contiendas sobre ese asunto. Muchas personas se enfadaron realmente cuando yo ofrecí mi punto de vista sobre las danzas en el culto a la luz de lo que veo en la escritura dentro de lo que engloba el culto a Dios. Pero aquí ya no se trata de danzas en el culto, se trata de ministración. Se trata de que una persona cree que transfiere al espíritu, que transfiere la unción, que puede llegar a sanar, que puede llegar a liberar un endemoniado y cosas similares a través de la danza. Incluso aquellas personas que van a textos donde habla de alabata al Señor con danza o dicen que David danzó cuando se traía de vuelta el arca a casa y cosas similares. Eso, al menos las personas que dicen, mira, por esos versículos yo creo que una danza no tiene nada de malo. Pero es que esto es un tema aparte. Ya no se trata de una danza de celebración. Ya no se trata de una danza de alegría en una fiesta nacional en Jerusalén. Ya no se trata de una danza celebrando que el arca ha vuelto o cosas similares. Se trata de la idea de poder transferir unción, sanar un enfermo, liberar un endemoniado a través de esas danzas teóricamente espirituales. Otra de las cosas que yo quiero comentar en el vídeo, si han visto la escena hay un momento que ella va danzando y entra en contacto con un señor que está sentado. En el vídeo que les he puesto aparecen dos escenas, hay muchas más, pero aparecen dos. Una que va a orar por una señora que se sube en la silla, o sea, está danzando y de golpe se sube en la silla para llegar a la señora y yo lo veo eso, algo totalmente fuera del orden. Y por otro lado, luego al principio ven que va danzando y llega un hombre. Primero se pone justo enfrente del hombre. Y si tú te das cuenta, y es solo una opinión personal, un hombre sentado en una silla y la mujer enfrente, lo que le queda delante al hombre es solo una zona del cuerpo de la mujer, su pecho. Y la veo demasiado pegada a ese hombre. No sé si será su marido, no sé quién será, pero la veo demasiado pegada a ese señor. Y si se dan cuenta luego, y pueden ir atrás nuevamente para ver el vídeo, para ver que yo no lo he visto raro o no me he imaginado algo que no es, se pone detrás del hombre y como que lo toca y lo abraza. Y hermanos amados, yo eso lo veo totalmente inapropiado. Es decir, si yo llevo a una iglesia y una persona decide empezar a orar por mí y más una señora, una mujer, y me empieza a poner las manos por aquí y me empieza a abrazar desde atrás, yo no lo veo apropiado. Corríjanme si me equivoco, pero yo no veo apropiado esa escena para un hombre y una mujer, mucho menos dentro de una iglesia local. No veo apropiado que en medio de esa danza la señora se ponga de pie encima de la silla de la iglesia para acercarse a la mujer que está orando. La Biblia ofrece principios para el culto y la Biblia es clara cuando dice que tiene que hacerse todo con orden y decencia. Así que voy a decir rápidamente algunas cosas. La actuación de esa mujer no me parece prudente a la hora de interactuar con ese varón, no me parece además ni que tenga orden ni que tenga decencia. En segundo lugar, no hay ninguna referencia bíblica en las escrituras de que se pueda pasar el Espíritu Santo a través de una danza. Otra cosa, cuando la Biblia muestra que nosotros podríamos orar por enfermos, orar por personas que están endemoniadas y Dios podría obrar una cura, un milagro, o Dios podría liberar un endemoniado, en ningún momento vemos una incitación por parte del Señor Jesucristo o por parte de los apóstoles a que eso se haga danzando. Y ahí es donde voy a parar. Hermanos amados, cuando una iglesia decide salirse de lo que está escrito, es decir, nosotros tenemos cosas registradas en la escritura, maneras de obrar, maneras de trabajar, indicaciones de Jesús, indicaciones de sus apóstoles, y están escritas en la escritura. Pero cuando cruzamos el límite de no se puede poner límite y todo puede pasar y el Espíritu puede obrar como quiera, ahí entonces llegamos a un punto y es, pueden pasar estas cosas y la cuestión es, ¿cuándo es el Espíritu Santo y cuándo no es el Espíritu Santo? Hermanos amados, sabemos que Dios es soberano, el Espíritu Santo es Dios, por lo tanto es soberano y puede obrar como quiera, cuando quiera, si quiere, donde quiera, a través de quien quiera, Él es Dios. Pero algo que yo he considerado es que dudo que Dios se contradiga, en el sentido de que si el Espíritu Santo que ha inspirado la palabra de Dios dice que obra de una determinada manera, ¿cómo luego vamos a ver escenas en la iglesia totalmente contrarias a lo que el Espíritu Santo mismo ha revelado en las escrituras? No tiene ningún sentido. Cuando salimos del patrón de las escrituras y decimos, bueno, tú no puedes decir que no sea el Espíritu Santo, yo te diría, tú tampoco puedes decir que no sea una endemoniada, tú tampoco puedes decir que no sea obra de Satanás, tú tampoco puedes decir que no sea obra de demonios para confundir a las personas. ¿Y cómo sabemos una cosa o la otra? Miren, lo más seguro es ir a las escrituras. El problema de las personas es que hoy no leen las escrituras, el problema de las personas es que les encanta un buen show. La gente sabe que el ser humano se deja llevar por lo que ve, de ahí el marketing y la publicidad. Nosotros sabemos que una buena campaña publicitaria, una buena estrategia de marketing tiene efectos visuales muy importantes. Cuando tú, por ejemplo, vas a hablar con youtubers en internet y te enseñan a cómo llegar a ser un youtuber, todos te dirán una cosa, es muy importante lo visual. Yo, por ejemplo, tengo un escenario muy básico, verán que no suelen haber luces de neón ni nada llamativo, pero normalmente los youtubers te dirán que te montes un setup, un escenario muy luminoso. Además de eso, también te dirán que hagas unas viñetas, la imagen de miniatura que sale en YouTube bien editada y bien llamativa. Los youtubers más reconocidos, gente que tiene millones y millones de seguidores en las redes, tienen personas contratadas para la parte visual. Ellos graban el contenido, pero tienen personas contratadas, especialistas, en hacerles el diseño de las miniaturas, en hacerles el escenario, porque ellos saben que es muy importante, ellos saben que es muy importante la parte visual, la parte visual, porque el ser humano se deja llevar por los ojos. Por eso en los shows, en los conciertos, hay fuegos artificiales, focos de luces y cosas súper extravagantes, porque el ser humano se deja llevar por los ojos. Muchas congregaciones han puesto cosas así dentro de los cultos, pues a veces vemos obrar cosas que no están en la escritura, pero el ser humano le gusta porque es algo muy visualmente llamativo. Y por otro lado, también el ser humano es fácil de emocionar, pero que algo sea visualmente llamativo o algo nos dé sentimientos o nos emocione, no significa que sea el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, ustedes piensan que realmente lo que hemos visto en la escena, es una ministración espiritual. ¿Ustedes piensan que el Espíritu Santo sana a través de la danza, libertan demoniados a través de la danza? ¿Ustedes creen que es apropiado que una mujer en una danza supuestamente espiritual se acerque a un hombre, le toque desde atrás y lo abrace desde la espalda y cosas similares? Dejen su comentario. Pero a la luz de las Escrituras, yo preferiría que esas cosas no estuvieran donde yo congrego. Si yo congregara en un lugar y pasaran esas cosas, me empezaría a cuestionar, o por lo menos iría al pastor a preguntarle, pastor, ¿dónde está el fundamento para todo esto? Y espero que el pastor no me dijera, tú no lo entiendes, pero es un día Dios te lo revelará. Porque normalmente, cuando algo no se justifica con las Escrituras, las expresiones que suelen decirte es, Dios te revelará, pide a Dios que te lo revele. Pero la realidad es que Dios ya ha revelado su voluntad, su carácter y todo lo necesario en las Escrituras. Así que, amados hermanos, ¿qué piensan ustedes? Dejen su comentario. ¿Eso que hemos visto es algo espiritual o es algo más fruto de la carne? Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor. Amén.